¿Qué onda gente de YouTube? ¿Todo cheto? ¿Todo fiel a ATR? Sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vuelve alexidos.de, reacciona. Hace mucho tiempo que no hago una video de reacción, así que en esta ocasión, por primera vez en mi vida, no vi lo que voy a reaccionar. Sí gente, yo miraba las cosas antes de reaccionarlas porque, bueno, soy un feca, en ese momento era un feca. Y ahora soy real, real feca, ¿verdad? Bueno gente, vamos a reaccionar a la Music Session de C.R.O. que se estuvo especulando mucho que iba a ser Buenarda en estos últimos días. Y bueno, estuve viendo publicaciones, no escuché nada. Hace dos horas fue publicada, desde que estoy grabando esto, hace dos horas. Seguramente cuando se suba va a estar ya más tiempo, pero bueno, voy a tratar de subirlo lo más rápido posible. Así que sin más dar vueltas, vamos a comenzar con esta Music Session. No voy a pararlo porque hay que deleitarse. Bueno, depende si es buena la canción. Voy a dar mi crítica como artista urbano. No tengo la experiencia que tienen muchos de estos artistas, pero puedo dar mi humilde opinión. Así que bueno, comencemos con C.R.O. Music Session Visa Rap número 29. No me voy a ir 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 a ir. Empezó bien. Me gusta. ¿Qué fachero que él dice? ¿Qué es el hijo de puta? Tenía que decirlo. Están buscándome. Bien, están buscándome. Sabe que me encuentro cerca del amanecer. Yo quería mala, pero no lo supo ver. Caigo en tus mentiras, pero por última vez, entonces... Ya me miento, papá. Me voy para otro show. Ahí no paro, fumo, sé que sale el sol. Si ya saben quién soy, me gritan C.R.O. Siempre soy por el barrio, barrio G. Solo por mi G's. Todas las esquinas están buscando medicín. Que grite mi negro cuando me vayas a morir. Que sigan las fiestas que yo no me voy a ir. Y ahora me ven pasar. Voy por la ciudad. Quemando de esa mierda que te hace olvidar. No me puedo acostar. Tanto que dar. Me llama tu aroma, tengo que contestar. Cuatro noches que no puedo dormir. Son cuatro noches que estoy bebiendo aquí. Son cuatro noches esperando por ti. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Finalizó el tema. Es muy bueno. No voy a hacer chupa media. Como hace mucha gente que reacciona. Pero es muy bueno. Está bueno. Me gustó la base. Es como algo tipo SAT. Es una base SAT. Que como que te va entrando. Y más con la voz de CRO que tiene. Que se puede adaptar a esas clases de. Como en la canción de E. Trap House. O House. No sé cómo carajo. Una canción de CRO junto a Kazoo creo. Creo. Que bueno. Que este también es como una base media chill. Pero a la vez SAT. Y con pum pum pum. Es una canción que me gusta. Está buena esta. Bueno, básicamente eso. Es muy buena la canción. Me gustó. Doy mi aprobación. Bueno. Como si valiera algo. Pero bueno. CRO. Muy bueno. Bizarrap. Genial. Bueno gente. Esta ha sido la video reacción. Hace mucho tiempo que no hago una video reacción. Pero bueno. Se dio la oportunidad. Y decidí reaccionar. Así que bueno. Me despido. Dejen un like. Si les gusta CRO. Y si les gustan las Music Sessions de Bizarrap. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Gracias. Gracias.